Música Muy buenos días a todos compañeros de la cirurgia, soy Nia Rablu y estamos en un capítulo más de nada de Pokémon escudo, de Pokémon espada escudo Por fin estoy aquí con los DLCs delante, nadie daba un duro porque lo hiciera nunca y la verdad es que no lo iba a hacer si no fuera porque hoy es el aniversario de mi primer directo como tal en Twitch Vale, hace un año el 13 de abril que empecé esa caza de Sainis interminable de 20 horas buscando la oveja negra que luego al final se alargó durante un mes o más para coger la segunda oveja negra, etc, etc, etc Y aquí estamos delante de nuestro pase de expansión que acabo de comprar, bueno más bien acabo de canjear y pues que queréis que os cuente, vamos a ver que tal, vamos a intentar pasárnoslo en lo que es esta tarde de directo Más mañana también habrá algo de caza de Sainis especial, en fin, estados atentos porque voy a estar haciendo esto, episodios de 20 minutillos más o menos con el tema de las expansiones de espada y escudo Así que os leo, ya sabéis estamos aquí en directo y después haremos una pausita, haremos combates, vamos a hacer un poco de todo, voy a estar hasta las 12 de la noche o por ahí de seguido, completamente de seguido Y ya está, excepto esa pausita, ya os digo, para estirar las piernas y esas cosas que supongo que la gente necesitará estirar las piernas Y ahora, Isla de la Armadura, nos han dado este pase y he obtenido el pase de armadura, vale, estupendo, hace muchísimo que no juego a Pokémon Espada y Escudo Pero muchísimo os cuento, eh, Circuito Galar, Noviembre y Diciembre, o sea, mucho, 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 he estado pillando tema de Pokémon para la Pokédex pero me falta, ya veréis ahora Hay un pase que permite viajar hasta la Isla de la Armadura, hay que mostrárselo al empleado de la estación de Pueblo Par, vale Niveles de la Corona, lo mismo, las nieves de la Corona, la gente en su día, cuando lo jugó, pues simplemente estaba, pues primero jugó el tema de la Isla de la Armadura Y luego hasta Octubre no tuvieron otra que esperar hasta las nieves de la Corona y yo lo voy a hacer en dos tardes, como mucho, una y media, dos, máximo Así que ya estaría, está bien, y que eso os estaba contando, ah sí, el tema de la Pokédex, pase de Corona, ya tenemos el pase de Corona, estupendo Pim pam, pim pam, metes el pase de Corona en los objetos clave, hay un pase que permite viajar a las nieves de la Corona y que mostrase el alentado de la estación de Pueblo Par En verdad, el que más me hace puñetera falta, el que más me apetece, es el de las nieves de la Corona, porque es el que más, creo que es interesante Por lo que he oído y por lo que habéis contado, en fin, ahora vamos a ver la Pokédex porque necesito eso para el homeloto Iris, tener la Pokédex completa normal Y tengo de 227, 128 avistados, o sea, una mierda, y mira que esta mañana he hecho algunas capturas pensando que estaba cerca, no me he dado cuenta de que estaba lejísimos Así que, entre hoy y mañana, me vais a pasar Pokémon a Mansalva para esa caza de Shinies futura, que creo que tenemos ya decidido, lo diré más adelante Que Shiny va a ser, vale, que Shiny va a ser, creo que ya está clarísimo, pero bueno, venga, vamos a ver, vamos a ir a la estación de Pueblo Par, ¿no? Dicen por aquí, vamos al mapa, vamos a Pueblo Par, vamos a ir directamente al grano, no vamos a perder el tiempo, que si no ya sabéis que esto se hace largo Pero largo, largo, eh, largo, 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 son 400 la normal, buf, son 400, chaval, buf, pues no sé si vamos a conseguirlo Y si no, igual voy a curar a mis Pokémon, no sé qué Pokémon tengo, tío, no sé qué equipo tenía, vamos a ver el equipo que tenía Mmm, Tiranitaro, vale, esto es del último combate que hice en el circuito Galar, vale, el último, fíjate cuánto ha pasado Están el equipo con el Articuno Galar, por cierto, que es justo de estos pases de expansión Eh, no, están para curarse, vamos a ver, voy a sacar mi equipo de siempre, ¿no? Voy a sacar mi equipo de siempre, es algo que me digáis lo contrario Y mi equipo de siempre, cuando me pasé el juego, era el siguiente Mmm, si es que me acuerdo, claro, porque tengo todo esto de competitivo, que no, que no, que no cabe un alfiler aquí Mmm, a ver, aquí está mi equipo, competitivo de, bueno, competitivo, mmm, no, aquí no está Mmm, 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 orbital tampoco, porque no fue a la liga Pokémon ¿Qué equipo fue a la liga Pokémon? Oye tío, ¿dónde está mi puto equipo? Aquí Este es mi equipo, vale, perdón Mi equipo titular Era un Sandaconda al nivel 63 Intelion, el Starter Al nivel 65, el Maboy Que este sí que es, este es, vamos Este es indiscutible, este Es el de hace un año, vale, este Es el protagonista del directo del año pasado El que nos hizo cumplir este año, vale Ahí está Maboy, 1678 Ovejas tardó en salir, a nivel 64 Dreadnought a nivel 62 Y Voltunz a nivel 66 Para cerrar, Corbinite A nivel 64 Y ya estaría, entonces, vamos a ver Sí que fuiste Con Orbital a la liga, sí, yo iba a ir Pero es que al final me gustó más Sandaconda En fin, vamos a cambiar el team Y ya estaría, vale, tenemos un equipo Bastante equilibrado, no sé qué niveles hay Tengo unas ganas Bastante serias, eh No me lo había puesto a pensar hasta ahora Y tengo bastantes ganas de hacer este Este DLC Pokémon Para ver qué combates hay A ver si merece la pena Sé que la gente ha dicho que Entre los dos merecen la pena Porque son 25 euros Pero bueno, yo qué sé Yo qué sé, tío, yo qué sé Y ahora el Corbinite por último Vamos ahora a la estación de Pueblo Par Y estaría perfecto Esto lo podría haber hecho desde Desde la propia bolsa Pero bueno Con Usifu voy a cambiar de equipo Sí, supongo que meteremos a Usifu Si es un Pokémon totalmente Eh, cómo decirlo De esto, ¿no? A ver, la estación de Pueblo Par No está aquí ¿Dónde coño está la estación de Pueblo Par? ¿Dónde coño está? Aquí tampoco, loco A ver, loco Vamos a ver ¿Dónde está la estación de Pueblo Par? Hey, Santi, gracias por el follow Bienvenido a la familia de los Niarrenses Bienvenido a este aniversario ¿Dónde coño está, chicos? No la veo Vale, más aquí, ¿no? Sí, es verdad Aquí, 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 aquí Eh, no No tiene pinta de que sea la estación Sí, tiene pinta de que sea la estación Sí Oye, tío Vale, sí Esta es la estación de Pueblo Par Vale, perdón Al final, como hay un poco de lag Entre el chat y yo, pues Voy a querer hacer Dex ahora No, no, no Ahora vamos a ir directos al grano A pasarnos el maldito DLC Y entre DLCs Haremos la Dex, ¿vale? Entre hoy a la noche Mañana, toda la mañana Voy a estar con la Dex Ahí, pues Intentando entre clase y clase Hacerlo Bien ¿Y aquí qué me cuentas tú, Teddy? Bienvenido a la tienda Pokémon Nada, no quiero nada Quiero irme de aquí A la isla Armadura ¿Qué estación quieres ir? Pistón, colina blanca Ninguna ¿Cómo que no? A ver ¿Tengo que hablar con este pibe, entonces? ¿O qué? Ah, eso es un pase Armadura En ese caso tienes permiso Para viajar hasta la isla Armadura Ya veo que también tienes Agenciado un pase Corona Pues tienes vía libre Para visitar las nieves de la Corona Cuando gustes ¿A dónde te gustaría ir? A la estación Armadura Primero vamos a ir en orden Pregunta cuando harás el segundo DLC a Rush Rides Con los seguidores Por supuesto Estáis invitados O sea, yo quiero que esto sea Para todos No solo para mí Por eso lo hago en directo Por eso lo hago con todos vosotros Así que venga Todo el mundo aquí A punto, vale Isla de Armadura Fijaros que el mapa Se ha ampliado de repente Y tenemos La llegada A la isla Armadurita Ahí viene Corbinite No entiendo por qué He ido en tren He ido en tren Ah, que el tren Es un Corbinite Vale ¿Es la primera vez Que vienes a la isla de Armadura? Sí Yo me dedico a estudiar Los Pokémon de este ecosistema ¿Estarás deseando registrar Los Pokémon que se encuentran En la isla, no? Hombre, si me ayudan A conseguir la Pokédex también ¿No? Esto me suma Para la Pokédex normal, ¿no? Puede ser ¿O no? ¿Hare esa inejante De los legendarios? A ver, todo depende De cuánto tardemos Y de lo que me pidáis vosotros En principio yo quiero Pero es que tenemos Esta tarde Y la de mañana A gitana Por excelencia Aquí hay Para rato O sea, aquí Igual podemos tirarnos Lo mismo una tarde Lo mismo siete tardes O sea, ¿vale? No, esto no se suma Para el amuleto iris Ah, qué pena Bueno, pues Entonces Actualízame la Pokédex Señorita Por cierto Os invito en el canal A los que no hayáis visto Los vídeos anteriores Tengo los vídeos De cómo me pasé El Pokémon espada y escudo Este mismo juego Hace ya Un año En la cuarentena Terminé de pasármelo O sea, que ha pasado bastante Pero claro Luego vino El puto Circuito Galar Que duró seis meses De Circuito Galar Cada dos semanas Batallas constantes Y ahora de repente Pues tengo por fin Un hueco Para hacer este Pase de expansión Vale Se ha añadido Una Pokédex Armadura Tu Pokédex Muy bonito Y vuelve a enseñar Tu Pokédex Cuando hayas capturado Unos cuantos Pokémon De la isla De la armadura Muy bien Lo que vamos a hacer Es primero ir a la historia Y como salgo de aquí Supongo que por aquí Vale Y este que me dice Este pibe Se supone que empieza A meter en el dojo Que hay en la isla Pero hay una persona Ahí fuera Que me da un mal rollo Ya empieza la historia ¿No? Supongo A ver que me cuentas Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Que no es la primera vez que nos vemos Bueno, no tiene importancia, olvídalo, por cierto Pokémon, lo digo ya Rojo Fuego Sainelox se retoma mañana Y hay un episodíaco Cuidado, eh Cuidado, que es un hombre, como que es un hombre Que no, que va a ser un hombre Ah, sí Igual es como Tornadus Que es su nokama, ¿sabes? Que tiene ahí el, que tiene el canalillo Y yo que sé Qué cojones, tío, que sí, que es un hombre Sí, 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 no sé, me he quedado loco Vale, mi nombre es Tereo, tengo más experiencia Que tú, por lo que has de escuchar Espera que me aclaro la garganta un poco Por lo que has de escuchar Lo que yo diga, vale Creo que te has equivocado de persona Hablo, por supuesto, del doyoda maestro Donde ahí comienza tu entrenamiento Tío, parece una tía No me jodas No me lo puedo creer Está más espeso que el pelaje de un guru Me temo que mi deber es como adulto elegante Que soy guiarlo por la senda correcta Me parece que es hora de que nos enfrentemos Para conocernos mejor Voy a esperarte fuera Cuando estés preparado, ven a buscarme, ¿vale? Empezamos bien, ¿eh? Le voy a demostrar que soy muy superior en todos los aspectos Ya veremos Vale, pues aquí tenemos a nuestro equipo Como hemos visto antes Y empieza... Hostia, si están todos muertos Empieza bien la cosa A ver, necesito que me curen los Pokémon ¿Dónde? ¿Tú me los curas? Tienda Pokémon Vete a tomar por el culo A ver ¿Cómo curo a mis Pokémon, tío? ¿Dónde hay un centro Pokémon? ¿Puedo salir? Hola, buenas tardes ¿Hay alguien ahí? Que me lo diga alguien, por favor Em... Necesito O sea, necesito Vete a Pueblo Park ¿En serio? Vale, joder No me jodas O sea, mira que he estado en el centro Pokémon, ¿eh, tío? Joder Vale, ah, pues Es que esto es directo O sea, es... Voy en plan... Hola Voy en plan a tope, ¿sabes? A tope de tope de tope ¿Cómo tarda en cargar el mapa, no? Vale Pueblo Park Subimos al centro Pokémon Joder Ya le iba a liar, ¿eh? Me iba a enfrentar con un Pokémon Y encima me dio con vida Madre de Dios Y del amor hermoso Vale, sí Quiero que descansen Gracias Que es que me tengo que ir a la Isla de Armadura otra vez He venido para volver otra vez Soy así como imbécil Aquí tenéis a mi equipo, ¿vale? Y este es el que va a protagonizar El primer pase de expansión Por lo menos Hasta que tengamos a Lursifu Y no sé qué, no sé cuál Vale Muy bien Esperamos volver a verte Vete a tomar por el culo, enfermera Joy Y con cariño Con mucho cariño Vale, vamos, 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 vamos Venga, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Vamos, 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 vamos ¡Hola! He vuelto Ya está mi equipo Tranquilo Como para competir Venga Me meto en un tren Pero aparezco en un Corviknight Esto es muy raro, ¿eh? También te digo Estación... ¿Dónde coño se va? Es aquí, ¿no? Estación Armadura Vale Y que le ganaba igual, sí Vale, ¿con quién abrir? La cosa es con quién abro ¿Quién es el que más Seguridad me da? Maboy es el... Maboy Maboy es el MVP El que se empezó Empezó toda esta movida de Twitch Ese es Maboy Si alguien es Maboy Ese es Maboy Explora la Isla de la Armadura Que sí, que sí, lo sé Lo sé Debe ser, pues, más o menos Guandorra, ¿no? Que tiene una superficie, pues Bastante cutre Y aquí viene El pibe Okama este Que... ¡Hola! Está todo lleno de Slowpoke Galar ¡Qué chulo! Por cierto, spoiler Igual es el Pokémon Shiny Que buscamos Evidentemente Si no me equivoco Es tu primera vez en la Isla de la Armadura Cierto No ves el momento de recorrerla Y explorarla, estoy seguro Pero debo de comprobar tu fuerza Antes de dejarte hacerlo O sea, recién llegado Y me quieres pegar una paliza No puedo permitir A cualquier Inkling Entrar en el Dojo ¿Quién ha dicho que quiere ir al Dojo? Comprobemos si tu fortaleza mental Está a la altura ¡Vamos para allá! Primer combate Esto me gusta, ¿eh? Para empezar el episodio Todo gordo Todo bien Todo correcto El entrenador Dereo te desafía Muy bien, Dereo ¿Qué haces, tío? El entrenador Dereo saca a Abra Abra Vale, pues contra Maboy Bastante bien, ¿no? Abra Vas a comprobar de primera mano Lo que es la fuerza absoluta Muy bien Nivel 58 Vale, vale Esto no es moco de pavo Entonces, aquí yo creo que un última baza, ¿no? Sí, evidentemente Un última baza le va a hacer daño Vamos a tirar de última baza Ha fallado No jodas Que falla Confusión Empezamos de puta madre, macho Madre que me parió Vaya, el primer golpe que encajáis en la isla Viene de mi parte Es todo un honor Sí, he fallado No sé por qué he fallado Pero bueno En fin, dale caña Otra última baza, por favor Última baza, Maboy Sí, yo he olvidado Cómo funciona Última baza Hola, buenas tardes Soy subnormal Sub, 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 sub Normal Lo, lo, lo Contoneo Voy a tirarle un contoneo Vale, se va a subir el ataque físico muchísimo Y me va a dar igual Porque ataca por lo especial Soy sub Normal Sub, 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 sub Subnormal Confusión otra vez, tío ¿Qué pasa? ¿Qué te está pasando en la cabeza? A ver, Maboy es un tanque Pero no me jodas Doble patada Es lo que hay, tío He decidido abrir con Maboy Pues vamos a muerte con Maboy Joder, si es que le estoy reventando con el doble patada Y no es muy eficaz ¿Qué coño? Es que Abra es un pedazo de mierda En defensa es una mierda Confuso y se golpea Ya está Entonces, ¿para qué coño voy a hacer última baza? Vale, buenas tardes Doble patada A ver Empiezo con un fail bastante gordo O sea Las cosas como son Por eso su Baby con protección Última baza pegaba bastante Amigo Amigo Ahora te entiendo Mis Pokémon siguen ganando experiencia Todos a la vez Lo cual, pues no me gusta mucho Pero bueno Está bien Slowpoke Galar esta vez Este es Slowpoke Galar Que va a ser veneno psíquico Si mal no me acuerdo Y Sandaconda viene aquí de locos Creo que viene de locos Creo que está bien Vale Sandaconda contra Galar ¿Verdad? ¿En qué momento me he quedado con tan solo un Pokémon? ¿Has utilizado el Pinosus conmigo? ¿Solo tienes dos Pokémon, tío? Nivel 60 Un Galar Vale, pues sí Terra temblor Y ya está, ¿no? Terra temblor Ploplo, 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 ploplo No Aguanta Es solo psíquico, vale Ganaré el tipo veneno con el Slowbro Entonces Ácido Casualidad Solo psíquico Y tiene un ataque de tipo veneno Que parece un Asquas En vez de ¿Habéis visto que parece un Asquas En vez de Un esto? Un Lo diré Voy a hacer excavar, ¿eh? Que excavar le quita más vida, fijo En fin Me oculto bajo tierra Ácido Decía que el Ácido parece más Un Asquas que un Ácido propio De tipo veneno Vale, plopla, plopla, plopla Y creo que lo mato Sí, perfecto, ya está Ya estaría Slowpoke fuera Eh, pues vaya mierda de pibe, ¿no? Tanta Monserga Tanta movida Tus Pokémon han ganado puntos de experiencia Pim pam Pim pam El entrador Drea ha perdido Muy bien Has logrado quebrar mi paz mental con tu fuerza Eh, bien Si me das pasta Yo Yo bien, ¿eh? Genial Yo genial Yo genialítico Muy bien esto, eh Un momento Eh, imposible No puede ser ¿Qué clase de truco has utilizado para vencerme? Si alguien con semejante fuerza entrase en el dojo Mi presencia allí se volvería irrelevante Perturbaría mi paz mental Librarme de él en este mismo instante sería lo ideal Pero mi misión era venir a recogerlo Eh Con lo cual Con lo cual Excelente Eres bastante fuerte Si me has obligado a usar el 3% de mi fuerza Es un flipao Menudo flipao Más no has de olvidar Que nuestro dojo ha entrenado el mismísimo Lionel Es un dojo de Renombre mundial No creo que alguien con tus capacidades Vaya a estar a la altura de sus exigencias Curiosidad de los cobre De los colores de los ácidos El color rosa o rojizo Identifica las sustancias ácidas Mientras que el color azul o claro Identifica las bases Por el contrario El color morado o claro Identifica sustancias neutras Entiendo Esto ya es tipo Esto ya es más de química que otra cosa Por lo tanto Opino que deberías Olvidar tu objetivo de entrenar el dojo Y dedicarte a Visitar la isla Pues si yo también Si esa es la historia Hay que dedicarse a eso Como muestra de buena fe Te hago la entrega de esto Una tarjeta chic Tarjeta chic I'm a chic ¿No? Vale Lo meto en objetos clave Y Una tarjeta que aumenta la selección de artículos disponibles en las tiendas Y permite elegir entre una mayor variedad de peñados en las películas Bueno Estupendo ¿Es posible que algún día incluso consigas estar a la par de mi nivel de homosexualidad? ¿O qué? Venga Me retiro Espero no volver a verte nunca más ¿Teletransporte? Vale Pues nada Es un tío un poco Un poco así como Rarito ¿No? Digamos que es rarito Vale Maboy es el único que está un poco tocado Vamos a ir con Yo que sé Con el propio Sandaconda ¿No? Vale Pues ¿Qué coño tengo que hacer? Me lo vendrá en el mapa Digo yo Me vendrá en el mapa Perdón Lo he hecho mal Mapa Ve al dojo maestro Vale No vayas al dojo Pues yo voy al dojo ¿Por qué? Por mis santos huevos Así de claro Bien Y vamos allí No nos vamos a entretener con Pokémon salvajes Porque Eso ya lo haremos en otro episodio Más allá de Más allá de lo que Mira un Rock Raff Uh Qué bonito Y hay Hay para hacer raids Por lo que veo Esto es como una especie de aire así lustre Vale Pues vamos con la bici Porque si no Llego mañana Ahí está el dojo ¿Qué ha pasado? Diglett Diglett Así que por aquí andabas metido Bueno El repartidor de globo Jaja Serás de abrillo Me tenías preocupado ¿Sabes? Si te apatás fuera el de la chica Podrías pillar la ropa Y el peinado de Roxy ¿No? Dig Dig Muchas gracias por haber encontrado a mi Diglett Eh ¿De nada? ¿Un Diglett de Alola? Vaya Aquí no iba a decir que iba a encontrar Pero aquí alguien capaz de reconocerlo Hombre a ver Que no empezaba a jugar a Pokémon ayer Pues efectivamente Tal y como has dicho Se trata de un Diglett de Alola Me quedé prendado de esos tres pelillos Tan adorables de mi viaje por esta región Por eso atrapé un montón Antes de regresar Filemón Pero tras mi vuelta Le bastó un momento de descuido Para poner pies en Vuelvorosa ¡Qué bien! Desde luego Con dar Dar con un Pokémon oculto Bajo la tierra Se las trae Está claro que tienes un talento innato Como rastreador de Diglett ¿Podrías aprovechar ese don Para buscar a los demás? Me harías un gran favor Eh Que no sé Eh Pues no sé si tienen pies A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto es una misión Que tengo que hacer sí o sí? ¿O Paso del pavo este? ¿Qué tengo que hacer? Espero Os espero Os leo Mientras me pongo to loco Secundaria Muy bien Pues secundaria la probé hace tiempo ya Así que Lo siento amigo Ya lo Ya más tarde Ya más tarde No te preocupes que es bien sencillo Simplemente si ves sobresalir tres pelos del suelo Durante tu viaje Prueba examinarlos Vale Oye pues gracias Hasta ahora se ha encontrado un Diglett Así que se faltan todavía 150 Vale Como el número de Pokédex de la primera generación Bueno 151 Si los localizas Diles que vuelvan a casita Vale Pues muy bien Bueno pues hasta aquí el primer capítulo De El tema de la isla De la armadura Si Se llama así Estoy ya un poco entre las nilas de la corona y el otro En fin Me ha gustado bastante el inicio Ha sido un poco basura el combate Pero bueno Para empezar no está mal Hemos sido un poco lentos Yo creo Porque un combate para un episodio es una mierda Pero bueno Vamos a ir haciendo un poco más de avances Y a ver hasta donde nos lleva esto Un saludo y hasta el maldita mente Proximity ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!